Los fallecidos lesionados de gravedad con armas de fuego fue el resultado de un enfrentamiento en la comuna de Talca. La Policía de Investigaciones se encuentra trabajando intensamente para esclarecer los detalles del hecho. El día de ayer en horas de la noche, la Fiscalía de Ferrancia de la Región del Mable solicitó la concurrencia de la Brigada de Comisiones de Talca hasta el sector norte de la ciudad, específicamente hasta la población de Don Gonzalo, para realizar su primera diligencia por una balacera que había ocurrido en el lugar, en tantas anteriores, y posteriormente el ingreso de a lo menos tres personas lesionadas al hospital de Talca. Esos eran los primeros antecedentes que teníamos, lesionados por armas de fuego. Luego el trabajo en el sitio de suceso, en el principio de ejecución, y posteriormente en el hospital de Talca se pudo comprobar que una de las personas lesionadas había fallecido en el mencionado hospital, por lo que la causa pasó a ser un homicidio, fue un arma de fuego. Al momento la brigada de homicidio continúa realizando diligencia, en el sitio de suceso se realizaron diversas fericias, junto a la laboratoria criminalística regional de Talca, se levantó evidencia, cámara de seguridad, segundo empadronamiento, y ahora al momento estamos, como señalé, realizando diligencia para determinar la dinámica de los hechos y los participantes del mismo. De la misma forma, los antecedentes entregados por el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Crimen Organizado, UNAAC, Francisco Soto, dan cuenta del enfrentamiento a balazos en el sector norte de Talca y las medidas instruidas a la PDI. Tomó conocimiento, a través del fiscal de turno, la Fiscalía de Fragancia del Maule, de un enfrentamiento a balazos entre varios sujetos, o hechos ocurridos en el sector norte de Talca. Se ordenó la concurrencia, tanto de la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones de Chile de Talca, así como también del Laboratorio de Criminalística Regional Maule, con el fin de efectuar las diligencias de rigor en el sitio de suceso. Finalmente, la autoridad aclaró que uno de los heridos se encuentra en riesgo vital y que en el lugar se encontró evidencia que da cuenta del uso de armamento de guerra. Producto de estas diligencias, se pudo determinar que hubo tres personas lesionadas con arma de fuego. Una de ellas falleció en el recinto hospitalario, en el Hospital Regional de Talca, producto de su herida, consistente en una herida por impacto predictor balístico en su cabeza. Una segunda persona resultó con varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo, que en estos momentos se encuentra en riesgo vital, siendo atendida en el mismo recinto asistencial. Y una tercera de ellas se encuentra fuera de peligro de muerte, con lesiones graves en su brazo derecho, siendo en este momento intervenida quirúrgicamente. Que por otro lado, cabe señalar que en el lugar se recolectaron 53 evidencias de carácter balístico, que dan cuenta del uso de al menos tres armas de fuego, entre las cuales destaca un calibre 5.56 que corresponde a una munición de guerra proveniente de un fusil de guerra que fue utilizado en la comisión del ilícito, así como también de una pistola Glock de 9 milímetros y una pistola de carácter convencional. Que hasta el momento no existen personas identificadas que hayan participado en el hecho, se están desarrollando intensas diligencias por parte de la Brigada Visible APDI, bajo la dirección de esta Fiscalía Regional del Maule, para identificar a los participantes del hecho y esclarecer el mismo. Hasta el momento no se han identificado a los autores de los disparos que cobraron la vida de uno de los involucrados.